¡Suscríbete al canal! 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 todo es hermoso, único, me estamos recordando en ese momento cuando sube al monte de la transfiguración y de momento según está orando, sus vestidos se hacen blancos y especifica la Biblia tan blancos que ningún lavador en la tierra puede hacerlos tan blancos, ¿sabes por qué lo dice la Biblia? porque humanamente no hay blancura como la suya, y ahí ningún lavador, ningún sistema social puede compararse a su belleza y mientras sus vestidos se hacen blancos aparecen dos con él, Elías y Moisés interpretan mal los apóstoles la belleza de Elías y la belleza de Moisés que representaban la ley y los profetas y dice bueno es estar aquí y hacer tres altares, tres enramadas una para ti porque eres maravilloso pero también teniendo en cuenta Elías y teniendo en cuenta a Moisés y eso le ha parecido mal a Dios viene una nube y acaba con la gloria y la majestad de Elías viene una nube y acaba con la gloria y la majestad de Elías y solamente se queda el que siempre se tiene que quedar solamente se manifiesta el único que debe de estar manifestado solo se queda Jesucristo porque es de la belleza sublime y es la representación de la gloria auténtica del Padre solo Jesús si alguien todavía viene al culto y se goza en los coros y se goza en los mensajes y en los siervos pero no ha descubierto el Mesías quiera Dios que venga una nube llamada del Espíritu Santo y te haga borrar a todos los que somos innecesarios y veas la belleza sacrosanta la calidad de aquellos ojos que cambian vida la lengua de aquel que tiene una espada aguda que penetra a todos hasta transformarle solo Jesús debe de ser adorado solo Jesús debe de ser considerado solo Jesús debe de ser amado y seguido en el nombre de Jesús de la pared porque todos los demás no son permanentes solo Él es glorioso quisiera tener hoy un culto cristocéntrico donde Cristo fuera el centro de todas las cosas me alegro que me hayáis invitado me alegro veros pero eso no es lo importante lo importante es mirar la gloria de aquel que se ensoró de justicia que en sus alas ha traído salvación y liberación hay gente que se agarra las ramas del árbol y dejan las raíces nunca jamás te conformes con unas pocas bendiciones o lo tienes a Él o estás perdido no puedes ir saltando versículos de versículos de la Biblia tienes que quedarte con el personaje de la Biblia no puedes decir que mensaje más bonito mira aquel que ha dado el mensaje no puedes quedarte con una verdad sino con toda la verdad solo uno dijo yo soy el camino la verdad y la vida y ese es Jesús yo quisiera en esta hora presentaros la inmaculada y bendita persona de ese Emanuel Dios con nosotros su belleza nos cautivó y eres el único que puede dar respuestas a nuestros hogares a nuestras familias puede ser que alguno esté diciendo después de tantos años necesitamos ir a la puerta hay gente tan espabilada que ha visto tanto que ha dejado de mirar la puerta y el que deja de mirarle a Él se hunde solo Jesús puede continuar avivando la obra solo Jesús puede avivar a los obreros solo Jesús puede hacer que Madrid sea reedificado solo Jesús puede levantar las alas de los que están decaídos porque quieras o no quieras Jesús es la única respuesta que tenemos quisiera leer la historia de un hombre que entendió este principio Primera de Reyes capítulo 17 y versículo 1 se llamaba Elías Elías Tisbita y lo encontramos en Primera de Reyes capítulo 17 y versículo 1 allí leemos esta historia de este hombre que estaba saturado de la unción y de la belleza de Jesús dice entonces Elías Tisbita que era de los moradores de Galá dijo acá vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy que no habrá lluvia ni rocío en estos años en estos tres años y seis meses sino por mi palabra vino a él palabra de Jehová diciendo apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kirín que está frente al Jordán beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová di conmigo hizo conforme a la palabra de Jehová se fue y vivió junto al arroyo de Kirín que está frente al Jordán y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo pasando algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra vino luego a él palabra de Jehová diciendo levántate y vete a Serecta de Sidón y mora allí aquí he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente entonces él se levantó y se fue a Serecta y cuando llegó a la puerta de la ciudad y aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña y él la llamó y le dijo te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba yendo ella para traérsela él la volvió a llamar y le dijo te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano y ella respondió vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo para que lo comamos y nos dejemos morir ella le dijo esto más él le contestó no tengas temor haz como has dicho pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza tráemela y después harás para ti y para tu hijo porque Jehová Dios Israel ha dicho así la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la fal de la tierra amén padre todos unidos no tenemos más remedio que contemplar tu belleza y decirte que eres lo mejor que nos ha pasado que eres lo más estupendo que ha pasado en nuestra vida señor el haberte conocido el habernos hecho renacer para esta esperanza viva gracias por estar aquí señor y ahora te ruego que mientras predique tu palabra clara y evidente ilumina los ojos del entendimiento y trae milagros trae nacimientos espirituales trae manifestaciones del poder del Espíritu Santo ato cualquier impedimento y desato la unción del Espíritu Santo en este lugar que tu palabra corra y sea glorificada que tu palabra como golpe de martillo quebrante las piedras duras del corazón que el golpe de la espada de Jehová arranque todo impedimento y tu traigas avivamiento en medio de las familias si hay aquí alguien que no te conoce revelate a él si hay alguien herido sánale si hay alguien pasando turbación o Dios ilumina su corazón y tu palabra halle cálida en su vida préstame los dichos de tu boca las frases de tus radios y dame la gracia de hablar lo que debo de hablar en el nombre de Jesús de Nazaret yo declaro avivamiento en la iglesia recibe este aplauso de gloria y de victoria en el nombre de la iglesia aleluya quizás has notado evidentemente en todo este pasaje algo que resalta con suprema delicadeza elías tisbita morador de gadá porque nos habla primero del hombre y de su lugar de su pueblo de su región porque presenta primero que días era morador de gadá porque gadá era un lugar insólito insignificante y sin importancia o sea que Dios cuando se propone hacer algo no está buscando a los famosos a los super grandes y a los que realmente son importantes Dios está buscando a hombres para usarlos y mujeres que le dan a él la importancia que le ponen a él como el centro de la existencia elías era un tisbita morador de gadá pero sin embargo se presenta ante el rey el rey con la corona el rey con el manto el rey con el centro de oro de su reino y un hombre insignificante un hombre sin rango cultural y sin nacimiento de palacio pero eso sí valiente y dedicado ¿cuántos aquí quieren dedicarse más a Dios? amén le da el mensaje siguiente vive Jehová Dios de Israel vive Jehová hay alguien que puede firmar que vive Jehová yo os voy a decir un poquito más él no vive él es la vida hay quien dice Jehová vive no, no, no él es la vida todo lo que existe ha sido hecho por él y lo que él toca lo impregna de vida cuando dice vive Jehová Dios de Israel está diciendo eres la propia vida y como eres la vida yo estoy en su presencia ¿cómo puede decir un hombre no va a llover sino por mi palabra? ¿cómo? me dan ganas si hubiera estado por allí me hubiera acercado él y él hubiera dicho pero ¿cómo te atreves a decir que hasta que tu palabra no lo diga no llueve? y él me hubiera contestado seguramente es que yo vivo en la presencia y no es orgullo es que como vivo en su presencia él me dice lo que va a hacer y yo repito lo que el jefe me dice así que no es orgullo es un fiel alamado sea el nombre del señor no va a llover hasta que yo lo diga ¿por qué? porque vivo en la presencia de Dios quisiera entre sacar enseñanzas aquí importantes para los cristianos no dice he vivido hablando en el pasado porque el agua pasada no mueve el molino presente no podemos vivir del recuerdo yo fui el que cuando se abrió esta iglesia oraba 20 horas yo fui el que tengo la tarjeta de bautismo más vieja de Madrid no vivas de recuerdo no jueves a desfile a la guerra no exigas medallas de general porque un soldado guerrero vale más que un general de desfile hay personas que están recordando cuida conmigo que yo que yo no se trata de las historietas que hemos contado no vivo o yo vivía en la presencia no está hablando del pasado vivo está hablando del presente aleluya tampoco dijo viviré hablando del futuro hay cristianos que viven del futuro mañana oro mañana hago mañana obedezco si Dios me da mañana hago mañana me pondré no vivas de mañana porque el mañana no sabe si va a venir vive el actual hoy hoy es el día de arrepentirme hoy es el día de acercarme hoy es el día de vivir en el oxígeno de la presencia de Dios vive Jehová en cuya presencia estoy hoy actualízate activa actívate no vivas del recuerdo ni vivas llare, llare porque quizá ese llare nunca llegue o sabes tú lo que te va a pasar de aquí 20 años yo quisiera reconvenir a todos los que están haciendo planes futuros haz ahora un plan bueno voy a vivir en tu presencia Señor lo que tenga que cortar lo voy a cortar lo que tenga que echar lo voy a echar porque quiero vivir en tu presencia ahora ¿cómo logró tener esta autoridad? ¿de dónde le venía la presencia? porque yo creo que todo el libro ya el estado de la viuda el milagro del arroyo los cuervos trayendo el pan y la carne todo, todo, todo dependía de una cosa de estar en la presencia porque si no estás en la presencia de Dios nunca habrá milagro nunca habrá cuervos que te traigan pánica nunca tendrás arroyos que mientras a los demás se les seca la lengua tú estás fresco y sal rejuvenecido porque tienes el arroyo de la renovación ¿cómo es posible que una viuda que es un símbolo de la pobreza que no tiene ni marido para sustentarla como ella va a sustentar a un siervo de Dios Dios no necesita a los grandes sino a los que creen esa viuda lo mantuvo ¿por qué? porque Elías como llevaba la presencia donde iba era un milagro la presencia de Dios abre las puertas cerradas la presencia de Dios se embrandece lo duro la presencia de Dios coge a un hombre endemoniado y lo libre y le hace un apóstol para la gloria de Dios la presencia de Dios levanta una iglesia caída la presencia de Dios renueva un siervo de caído la presencia de Dios echa fuera a los demonios y trae la gloria de Dios necesitamos la presencia de Dios hay muchos que se están esforzando por traer sistemas nuevos novedosos con carros nuevos y huelles nuevos el arca no se mueve es en los hombros de los sacerdotes donde dejan la marca que era la marca el sello de Dios yo estoy con vosotros hay muchos hombres que se esfuerzan por tener el aplauso de la gente y Dios quiere estar aplaudiendo a su iglesia porque un aplauso del Mesías es más que las victorias del infierno una sonrisa de los labios del divino salvador son más que las carcajadas del diablo un aprobamiento del padre es el llanto del infierno que Dios venga en esta hora aplaudele a Jesús porque deseamos su presencia ahora Santiago nos descubre como logró mantenerse en esa presencia Santiago 5 17 Elías era hombre sujeto a pasiones como las nuestras no era un superman estaba sujeto a pasiones como las nuestras no era un fantasma de esos que andan por el aire del limbo era hombre con carne y huesos que le costaba hacer las cosas que tenía pasiones como las nuestras hay algunos que creen porque ven algún siervo algún hombre debe de ser un querubín es tan hombre como tú no tengas la mente en el limbo son como tú ay debe de ser perfecto no hay perfecto nadie todos tenemos de que callar todos tenemos arrugas en nuestros vestidos y manchas en nuestras patas todos somos iguales ahora bien era hombre sujeto a pasiones como las nuestras pero atiende bien pero oró fervientemente aleluya amén y cerró los cielos tres años y seis meses y otra vez oró y abrió era hombre que le costaba era el hombre que luchaba pero oraba ferviente hay muchos que están esperando ser perfectos para orar Dios está buscando a los imperfectos para orar con pasiones con debilidades con caídas levantadas con esas voces que el diablo a veces viene tú no mereces orar no mereces ir ni a la iglesia si fallas si eres un hipócrita vete a la calle que Dios no te quiere ni oír pues Dios se agrada de los que llaman a las puertas del cielo y le dicen estoy lleno de problemas de conflictos pero quiero permanecer orando y quiero seguir clamando soy hombre sujeta pasión